El Dr. Donato Manielo El Dr. Donato Manielo Hay que saber que hoy en día la calidad de la verdura, de la fruta, de la alimentación no es la misma que hace 20 años o hace 30 o hace 40 porque no existían todos estos productos para mantener la verdura más tiempo para que la fruta no se pudra y mismo los pescados y las carnes también, de qué manera son nutridos para darnos realmente una calidad del alimento Claro Donato, porque se dice es que mi abuelo duró hasta los ciento y pico años tenía, porque además él solamente comía lo que cultivaba lo que salía del campo, a veces comía poco incluso, ha pasado hambre y mira todos los años que ha vivido pero claro, lo que se cultivaba en la época de nuestros abuelos o bisabuelos no es lo que se cultiva ahora Era de calidad Ahora hay que producir lo más rápido posible el alimento tiene que ser grande y gordo tiene que tener su color Entonces todo eso conlleva productos que se inyectan directamente en la tierra o en las raíces para que eso sea más grande, más gordo, más bonito pero en realidad la calidad en sí del alimento se pierde Por lo tanto, había que saber dónde comprar ese tipo de alimento perfectamente de dónde viene esa fruta y verdura y elegir los sitios donde lo compramos Claro, hoy en día se habla de mucho de la agricultura bio la verdura biológica porque no tiene ningún producto de pesticida ninguna hormona de crecimiento, por así decir entonces, claro, pero hoy en día hay poca gente que hace eso porque todo el mundo tiene que poner algún pesticida para que no le venga tal bicho a comer tal cosa el otro le pone otro pesticida para otro bicho que también puede venir y puede, entonces son todas cosas que se van añadiendo y eso se va poniendo sobre el alimento, ¿vale? Entonces, yo lo que digo siempre es que la fruta y la verdura que se compre siempre hay que lavarla, hay que dejarla en remojo con agua y bicarbonato y vinagre para que realmente podamos sacar, por supuesto, todos esos productos que se están impregnando sobre la piel de la verdura y la fruta Por lo tanto, compramos la fruta, vamos a seguir con el ejemplo de la manzana cogemos un cacharro, agua, bicarbonato y vinagre, las dos cosas Claro, las dos cosas y dejarlo ahí media horita para que eso realmente... La manzana entera, no cortada ni nada Sí, no, no, la manzana entera, por supuesto Entera Sí, 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 para la manzana hay que saber que es el único fruto que lleva más pulverizaciones, ¿vale? De productos y pesticidas de casi todas las frutas De 21 a 24 pulverizaciones Desde que nace la manzanita chiquitita para protegerla, que ningún bicho venga a comerla y que no se pudra y el otro son 24 pulverizaciones Entonces, imagínate tú una persona que agarra una manzana, ¿vale? Y además, antes de ponerla adelante del comprador Sí Le ponen una cera por encima para hacerla parecer más brillosa Entonces, esa manzana que tú ves gorda, roja, súper brillosa es más atractiva, entonces vende mejor Entonces, pero esa manzana, si tú la agarras y la pones en la boca tú verás como te quema los labios, te quema la lengua porque esa cera que le ponen y el producto que está es muy agresivo Tú no puedes comer esa fruta Por lo tanto, si no tuviésemos tiempo o estamos en la calle y queremos comer una manzana lo mejor sería, si no la podemos lavar, pelarla Pelarla, pero si estás en la calle, ¿cómo la pelas? Como la pelas Entonces, es mejor comprarse una botellita de agua y lavarla bien, frotarla bien para quitarle toda esa cera lo máximo de producto que tenga encima de ella Claro, y aún así no estaríamos comiéndola correctamente porque debería pasar por vinagre y bicarbonato Claro, es para limpiar bien esa piel Para limpiar bien esa piel Todos esos productos, sí La verdura igual La verdura igual, porque hoy en día por más que en las serras se están ahí cultivando igual le echan producto para que parezcan más atractivas Y por ejemplo, si agarramos los cítricos las mandarinas y las naranjas, por ejemplo Normalmente una naranja se puede ya recoger del árbol cuando está verde y está madura por dentro Pero, ¿qué pasa? Una naranja que no tenga ese color naranja no se vende Claro, no es atractiva No es atractiva Entonces, ¿qué hacen? La ponen en una cámara a unos 24, 25 grados con un gas particular que no voy a decir el nombre y ese gas, después de una o dos horitas esa naranja se vuelve de color naranja ¿En dos horitas? Sí, sí, sí Es como si la estuviésemos tiñendo, ¿no? La están tiñendo le están dando ese color para que sea vendible si no, no se vende Es curioso Y la mandarina igual La mandarina está madura y tú ya la puedes recoger verde del árbol y está madura por dentro pero una mandarina verde no se va a vender Entonces, hay que hacerla madurar la piel darle el color ese para que la puedan vender Los plátanos Bueno, los plátanos hay que saber de dónde vienen también y durante el trayecto Tú fíjate que para comer un plátano aquí que viene de Costa Rica todo el trayecto que tiene que venir de aquí para aquí lo tienen que recoger verde o si lo recogen menos verde pero le tienen que poner un producto necesariamente para que esa aguante no se pudra Claro, para que aguante Por lo tanto Cuando vienen uvas que vienen uvas de Chile por ejemplo o que viene el mango de Brasil pero tú te crees que en 10 días esa fruta no se pudre en la caja ¿por qué no se pudre? Porque perfectamente, claro Le ponen un producto claro, le ponen un producto por encima para que justamente esa fruta no se pudra si no es inevitable Donato, tenemos que abogar cada vez más por los productos locales Por ejemplo, el plátano el plátano también viene de Canarias en vez de la banana que viene de Sudamérica pues abogar más por el plátano que es una fruta que Canarias tampoco está tan lejos y es español puede ser que llegue en mejor estado no quiero decir que no le hayan echado nada Es que ya la recoge en verde la banana en sí para que se vaya madurando durante el camino porque si tú la recoges madura llega aquí ya negra Ya negra, ya no se puede comer Es que no se puede comer Puré de plátano Puré de plátano Luego también aquí en Estepona tenemos muy buena huerta campos intentar comprar todo lo que sea de la zona y de temporada Claro eso sería lo ideal cada temporada tiene sus frutos y tiene sus legumbres y sus verduras pero ahora en los supermercados tenemos de todo en cualquier temporada tenemos cualquier fruta y cualquier verdura Por eso ya no sabemos ni de qué es de cada temporada porque como tenemos todo el año Claro Ahí me preguntan ahora ¿qué es lo de la temporada? Yo como mucho digo la calabaza porque sé que es de otoño pero un poco más habría que decir que es de temporada Claro pero durante el invierno hay que saber que las tierras durante el invierno descansan no producen nada pero aquí siguen produciendo dale que te pego como chulos Claro porque hay mucha demanda y calabacines bueno es todo el año y tomate pero tú cuando plantas una planta de calabacín el calabacín te sale a tal momento y ya la planta no hace más calabacín pero como hay mucha demanda hay que seguir produciendo Donato ¿qué nos aconsejas entonces? ¿qué podríamos hacer? Pues eso sí ver un poco todos los cultivadores que están aquí alrededor que tienen sus campos y que venden sus propias frutas y verduras a veces están ahí en el borde de la calle vendiendo sus verduras lo que acaban de recolectar es muy importante entonces es verdad que tenemos la facilidad de los supermercados pero si podemos tener una persona que tiene su huerta y que vende su propio fruto y verdura pues vayan a comprar ahí Sí porque aunque utilice pesticidas porque algunos no lo dan de forma ecológica algunos pondrán algo para protegerse sí pero no serán tan nocivos como los que encontramos en los supermercados porque viene la manzana a lo mejor ha llegado un acuerdo el señor del supermercado que es una cadena con alguien de Francia o Chile y viene todo de allí ahora bien la gente dice bueno pero tú sabes también que el aire también está contaminado es verdad que todo lo que cae del cielo tampoco es muy limpio por eso que mismo la verdura que ustedes recogen de su propio campo hay que lavarla bien lavarla bien con vinagre con bicarbonato porque no existe ningún líquido especial para lavar ese tipo de sería de nuevo un producto químico y ya vendríamos a añadir otras cosas más lo más saludable y además natural es el bicarbonato y el vinagre claro el vinagre de uva de toda la vida de toda la vida vinagre blanco y etcétera etcétera bueno pues hoy ya sabemos algo más siempre se ha lavado la mamá siempre le han lavado la fruta y la verdura siempre la hemos visto pero algunas veces pensábamos que a lo mejor cocinándola se eliminaba tampoco es que a veces hay unos químicos que no se pueden eliminar ni siquiera con la alta temperatura no por eso que es siempre bien lavar antes de poner también en la nevera porque a veces compramos y ponemos en la nevera y luego lavamos y luego lavamos antes de poner en la nevera claro antes de poner en la nevera laven bien sequen bien y después pónganlo en la nevera también es muy importante lo que es a nivel animal también ¿no? cómo saber que tenemos un animal que no fue hormonado entre comillas los piensos que le ponen un montón de productos dentro antibióticos las carnes hoy en día para encontrar una buena carne sin ningún tóxico de eso es complicado de tener un hombre que cría sus propios cerdos y que te vende un cerdo que estaba comiendo completamente en el campo o una vaca o los pescados los pescados de piscicultura hoy no se sabe realmente qué le dan de comer mira yo tengo un amigo mío no diré su nombre pero que tiene piscicultura si un día le hice la pregunta oye dime la verdad ¿qué les das de comer a tus pescados? y él me dijo no te voy a decir lo que le doy te voy a decir únicamente no los comas o sea si él mismo me lo está diciendo de esa manera entonces por eso que si aquí en Estepona estamos en una en una ciudad de mar y de pesca el pescado de lonja por favor el primero que tienen que comprar claro para eso hay que ir a las pescaderías de barrio que compran todo en la lonja directamente y lo que pescan cada día o el pescado de extracción o sea que hoy en día se están vendiendo mucho más pescado de extracción usted puede preguntar cuando va a comprar a la pescadería de dónde proviene ese pescado le tienen que decir es de piscicultura o de extracción están obligados están obligados si es de extracción pescado en alta mar pues perfecto ya sabemos que hay menos toxinas dentro de ese pescado aunque sabemos que también los mares están contaminados pero qué le vamos a hacer entonces pescado de lonja primero y si no de extracción y si no de extracción y hoy tenemos mucha alternativa de piscifactoría nada es que como no se sabe qué le dan pues si tú sabes que el pescado estuvo criado por tu amigo que le da de comer tal pienso que es bueno y que se está haciendo grande de una cierta manera correcta ¿por qué no? si no nada porque ni siquiera el propio dueño se hubiese comido su pescado bueno ese no sé los demás no sabemos los demás hablamos de uno hablamos solamente de uno hablamos hoy de calidad del alimento de no solamente comprar un alimento porque sea sano sino también porque tenga calidad exacto y para eso hay que hacer un trabajo de investigación intentar encontrar sitios donde nos den la confianza de que el producto es de calidad exacto pues Donato gracias por acompañarnos como siempre un placer hasta pronto gracias nos vemos en un par de semanitas exacto nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida chau 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 Gracias.